Seguimos con el concepto de disparadores o Trigger. Hemos visto en conceptos anteriores la creación de disparadores cuando se ejecutan los comandos Insert y Update. Ahora veremos un ejemplo cómo asociar un Trigger a una tabla para cuando se ejecuta el comando Delete, que son los básicos, Insert, Delete y Update. Seguimos con el mismo problema, dice que una librería almacena los datos de sus libros en una tabla denominada Libros y en otra llamada Ventas, las ventas de los mismos. Lo primero que vamos a hacer es borrar ambas tablas, si ya existen. Vamos a crear las tablas primero y luego cargar algunos datos de prueba. La tabla Libros, la tabla Ventas. Vamos a insertar, como decimos, algunos datos de prueba. Y mostramos el contenido de la tabla Libros. La tabla Ventas no hemos cargado ningún dato por el momento. Vamos a indicar bien. Bueno, la tabla Libros hemos dicho que tiene estas cuatro filas. Estos cuatro iniciales hemos hecho. Del concepto anterior, creamos nuevamente el disparador cuando se produce una venta para disminuir el stock. O sea, este es el que ya vimos anteriormente. El disparador. Vamos a borrar el disparador BeforeVentasInsert. O sea, este se ejecuta para el comando Insert en la tabla Ventas. Que es el mismo que vimos en el concepto anterior. Nosotros ahora queremos hacer para el comando Delete. Pero tenemos también el trigger asociado para el evento Insert. Creamos un nuevo disparador para actualizar el campo Stock de la tabla Libros cuando elimina un registro de la tabla Ventas. Por ejemplo, si el comprador devuelve el o los libros comprados. Entonces, este es el nuevo disparador. Que vamos a tener asociado. Como hemos dicho, una tabla puede tener asociado varios disparadores. En este caso, también hemos asociado el disparador BeforeVentasDelets para cuando ejecutemos el comando Delete sobre la tabla Ventas. ¿Qué pasa? Si un usuario devuelve un libro, ¿qué tenemos que hacer? A la tabla Libros, asignarle el stock actual y sumarle la cantidad de libros que devuelve. Así como restamos cuando se venden libros, tenemos que sumarle el stock si algún usuario devuelve algún libro. Procedemos a efectuar una venta y luego controlamos que se ha reducido el stock, en este caso en uno. Vamos a traer también el Select. Hasta acá es lo visto anteriormente. Podemos ejecutar todo y ver de que cuando acá tenemos el primer Select que ya había puesto, la tabla, si vendemos anteriormente, el libro con código 1 tiene 100 en stock. Si procedemos a vender un libro del código del libro 1, una unidad se vende, entonces el stock va a pasar a 99. O sea, cuando yo ejecuto el comando Insert en la tabla Ventas, se dispara el, para la tabla Ventas, el comando Insert, se les resta al stock actual de libros, la nueva cantidad de libros que se vende, o sea, este número. Por lo tanto, pasa de 100 a 99. Finalmente, eliminamos la fila de la tabla Ventas por la devolución del libro. Nuevamente, podemos ver que gracias a la ejecución del Trigger y for Ventas de ELECT, se ha incrementado el stock en la tabla Libros. Entonces, acá vamos a ejecutar el comando DELECT sobre la tabla Ventas, DELECT FROM VENTAS, WHERE NUMERO igual a 1. Entonces, se va a ejecutar para el evento DELECT, en la tabla Ventas, al borrar la fila 1, en la tabla Ventas, vamos a imprimir acá la tabla Ventas, antes y después de vender. Ejecutemos, y vamos a ver, como vemos, al final de todo, el stock ha quedado en 100. Al principio decimos que está en 100, se vende 1, quedan 99. Por lo tanto, la tabla Ventas tiene 1, 1, el código Libro 1, se vende 1 unida. Si luego hago el DELECT de la tabla Ventas para el número 1, para el número de Ventas 1, Ventas queda vacía la tabla. Y si imprimo ahora nuevamente la tabla Libros, vemos que se ha actualizado el stock, nuevamente está en 100, como al principio. 100, se vende 1, queda en 99, y cuando se devuelve el libro, o sea, se borra la fila de la tabla Ventas, se incrementa esta cantidad al stock del código de Libro 1. Bueno, con esto hemos visto los disparadores asociados tanto a los eventos de Insert, Update y ahora con DELECT. Bueno, gracias.